Yo, que me voy a retirar de aquí después de esta canción, os quiero dar las gracias sobre todo por colaborar, pero no solo hoy, porque seguro que los que estáis aquí colaboráis de muchas maneras todos los días y para muchos tipos de causas. Y muchas gracias por la causa que tienes en tu propia familia, en tu propia cercanía, que también es una causa, porque el que colabora no pone tampoco señal o colabora al motivo de la colaboración, ¿no? Y si digo algo mal, no es verdad. Vende algo mal. Un día vino a hacer entre la hierba una amapola llorando estaba siempre tan sola Árboles gigantes la tapaban con su sombra Hojas delirantes acariciaban su boca Déjame escapar por el camino que dibuja tu mirada Déjame descansar entre tus brazos, queda callada Déjame tirar cada recuerdo en el viaje Déjame quemar todo lo que en mí saco traje Entre las tinieblas va surgiendo la aurora Y entre mis dedos que hace ella rota La belleza ríe como solo crían las locas Y se empurece al ver que aún muerta eres hermosa Déjame escapar por el camino que dibuja tu mirada Déjame descansar entre tus brazos, queda callada Déjame tirar cada recuerdo en el viaje Déjame quemar todo lo que en mí saco traje Déjame quemar todo lo que en mí saco traje Déjame quemar todo lo que en mí saco traje